Música Cada kilatio un día más, un kilo menos Ese es el precio, lo tengo en bruto Cristalizándome el futuro en las horas bajas Contra esos wax, este es mi templo Jodiéndoles con el one two, one two Disparo eterno, me está costando el cielo, perro Cultivo lo que llevo dentro, sin importar el resto La ideología es peso, pensar es lastre Y el humo entra en tus ojos como Fred Astaire Te obligaron ayer, te lo prohibieron hoy Besa a tu madre, bobo, no eres un bad boy ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño crees que soy? We burn toys, we, we, we burn toys Si no hay nada escrito en mi tumba es que aún tengo tiempo Tres, seis, cinco en mi mente dice manténlo Y lo mantengo y les tengo leylo No pueden decirme ni una mierda No saben lo que quiero, que le jodan al dinero Kick it, kick it, a la mierda las ideas Patealo y hazlo girar El mundo ardiendo y yo con Michael Piquit Ardiendo y yo jodido por no haber empezado a quemar AGZ, no creo cuando dices verdad No creo en Satán, Malekum Salam Voy a quemar mil vendemotos en esta puta ciudad Justo cuando salga el sol puedes venir a mirar ¿De qué mensaje me hablas? El vago independiente, el sistema es el mundo que tragas Hay porcentajes en la sopa y estás en bragas Quieren tu pasta, todos quieren tu pasta Ya no decís nada, ya no sonáis nada La nueva fórmula sin grada No more drama Todos en la lata Sueños sin almohada Sueños sin almohada AGZ 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 Gracias.